Vale chicos, a ver les comento, pasa que estoy planeando hacer un regalo de cumpleaños para una persona que la verdad durante el año pasado y actualmente es una de las personas más especiales para mi, justamente esta persona juega a Pokémon, mi abuela conocí desde por aquí, y ha sido partícipe entre el grupo de personas de los que me ha dado el regalo de la Riyama Shiny, ustedes ya lo sabrán, y bueno, a ver, realmente como les comenté es una persona que yo aprecio mucho, es una de mis mejores amigas dentro del juego, entonces bueno, dado que he estado casi siempre para mi ahí, siempre soy una persona que estaba ahí apoyándome, estaba ahí en los momentos en los que yo estaba con mi depresión y todo eso, entonces he decidido que mejor le voy a hacer una especie de regalo y yo quiero grabar su reacción, sé que en este momento pues estarán viendo un poquito con mala calidad, estarán viendo que esto se mueve un poquito así de esta forma, entonces, bueno, se podrán dar una idea, ¿no? porque es bastante improvisado, venga, ¿por qué no grabas en tu cuarto? sencillamente porque están haciendo fiesta cerca de mi cuarto y acá hay menos ruido, así que, bueno, vamos a ver qué tal su reacción, voy a avisarle aquí por Whatsapp, de que si ya puede entrar, oye, ya puedes entrar al juego, estoy nervioso, ¿eh? porque yo no sé cómo se lo va a tomar, si ni siquiera va a salir, una reacción buena, una, o sea, porque es que a mí me interesa, me interesa ver cómo reaccionan, ¿saben? porque yo la verdad cuando me dije, ya más yo flipé en colores, entonces, vamos a ver qué tal, así que, bueno, los veo cuando ya haya entrado. Vale, chicos, un minuto para el cumpleaños de ella, vamos a esperar un momentito, a ver. Oye, ¿puedes ir a Ciudad Porcelana? Perdón, esmalte, permíe, bajo el volumen de esto. Pues yo aquí no tengo nada pulsado, que yo sepa. Necesito subir el volumen. ¿Cómo? Venga, te parece mejor si te llamo por Whatsapp. Es porque no te escucho casi, disculpa. Bueno, muchachos, eso será de así, toca hacer la llamada por Whatsapp, porque sí, ¿no? Lo pongo en el altavoz y lo pongo entre aquí al lado. Hola. Ahora sí. Vale. ¿Vas viniendo o qué? Sí, güey, espérate que tuve un fail y me fui a Greta. Vale, vale, te espero. No hay problema. Tú solamente llegas, tú solamente llegas, tú solamente llegas. Está bien. Está bien. Después de varios días, por fin, hoy, me salió un charman de hembra. Ah, pues llevo varios días buscando un charman de hembra. Yusu. ¿Puedes quitarte el peinado que tienes? Pero estoy en el pez. Vale, ahí estás. Dime una cosa. Este lugar no te recuerda, aquí donde estamos exactamente, ¿no te recuerda algo? Espera. ¿Qué? Dime, 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 dime solamente, ¿este lugar no te recuerda algo? Algo. Esto fue en el evento de Luna Nueva. Sí, ¿y qué pasó en el evento de Luna Nueva? Lo conocí. Exacto. Este fue el lugar donde realmente empezó esta linda amistad. Tengo que decir, Yusu, feliz cumpleaños, yo te quiero muchísimo, ya lo sabes el de resto. Bueno, realmente tengo muchos regalos para ti. ¿Ah, sí? Sí, tengo muchos regalos para ti. Y vamos uno por uno. No, espérate, 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 antes de darte el regalo, espérate, por favor, no te me aceleres. Máquina, espérate, 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 espérate. Vale, chicos, acabo de silenciar un momento mi audio. Me cago en la puta, los fuegos artificiales, artificiales, me cago en la puta, pero ¿por qué tienen que ser partículas? Joder. No tengo. Ah, para, sí, aquí, 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 aquí. En, yo que sé, a Yusu le gusta mucho el color rojo, voy a comprar a, yo que sé, 20 de estas. Vale, perfecto. ¿Las compré, creo? Creo, ¿no? Vale, sí, desculpa. Listo, ya volví. Vale, vale. Discúlpame eso, es de muy mala educación, pero... Hombre, a ver, a ver, a ver, a ver, por favor, por favor, por favor. Ok. Ahora sí, podemos empezar con el primer regalo. Bueno. Son cuatro. Primero empecemos con este señorito de acá. De un, en honor a uno de nuestros buenos amigos, ¿sabes? Empecemos primero con este. Oye, y por favor, si podés andar, hace espacio. Ve a hacer espacio. Ve a hacer espacio. Ahí la volví a mutear. Estoy metiéndole mucha roña, pues, para que no se espere el Shiny, o sea... Para que no se lo espere. Ah, vale, vale, vale. Verá que estabas capturando. ¡Vale, ya estás acá! ¿Ya hiciste suficiente espacio? Empecemos con el segundo. Resulta, Yuzu, que yo, en todo este tiempo, en cuanto a competitivo, te he visto muchísimo potencial. Y, bueno, ya te di un Gligar, que te puede servir bien para la tier de Underused, para Underused, para como gustes. Pero ahora quiero que te hagas cargo de la tuerca. No, ¿es en serio? Sí. ¿Tú cerca? Sí. ¿Tú cerca? Es hasta un problema medio. Ey, pero, te lo estoy dando con muchísimo cariño, ¿eh? O sea, mira, que yo soy malo para... Echale la llamada. Mira, que yo soy muy malo para... Para... Para poder expresar bien. Tú lo sabes, ¿no? Pero mira que realmente lo estoy dando con todo el cariño del mundo. Vamos con el tercer regalo. Vamos con el tercer regalo. Resulta, pasa y acontece, Yusuki, que tú eres una crack, una máquina, un mastodonte en Overused. En Overused. Y, pues, uno de los poques de los que más me siento realmente orgulloso de esa tier que yo tengo, y que, bueno, realmente yo creo que a ti te puede servir muchísimo. Y, por supuesto, no encontré mejor persona. Para que lo cuide en lugar de ti. Vale, sigues teniendo espacio. Perfecto. Perfecto. Vale, mira, te comento mientras que aceptas. Yo sé que tú eres una persona perseverante, que intenta mucho, que, que, o sea, que está ahí a pesar de todo, pero sigue, 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 y realmente eso es un valor muy grande que tú tienes, ¿sabes? Eso es algo que yo a lo largo de todo este tiempo que te llevo conociendo, la verdad es que, es de lo que yo más aprecio de ti, ¿sabes? De que tú eres una persona que, a pesar de tantos contratiempos, no se ha rendido, que ahí sigue, que ahí estás a pesar de todo. Y como yo sé que tú eres una persona muy perseverante, te quiero dar esto. ¿Preparada? Sí, ¿es en serio? Ey, la llamada está jodiendo, ¿por qué? Mira, realmente, a lo que tú has hecho por mí, tengo que decirlo, a lo que tú has hecho por mí, no se compara en lo más mínimo, pero, créeme, que a lo que me haces todas mis posibilidades, realmente, eres una persona increíble, ¿sabes? O sea, la verdad, yo desde el principio te he apreciado muchísimo, a pesar de tantos problemas, a mí me gusta verte feliz, ¿sabes? Me gusta verte feliz. ¿Y qué puedo destacar de todo esto? Feliz cumpleaños, Yuzu, y que la pases muy bien para el resto de toda tu vida. ¿En serio? Mira, yo realmente tengo que decirlo, o sea, voy a regarme otro poquito. Yo soy muy malo para expresarme, ¿sabes? Yo soy muy malo para expresarme, o sea, soy terrible, básicamente. Pero, realmente, en esta fecha tan especial, para una persona tan especial, creo que realmente esos nervios y esa falta de confianza que tengo en mí mismo, creo que vale la pena dejarla de lado, con tal de hacer sonreír o para hacer feliz una persona tan importante como lo eres tú. Ay, Yuzu. Mira, hombre, si estuviese aquí al lado te haría un abrazo enorme, la verdad, porque sinceramente te lo mereces porque sos una pedazo de persona que realmente no se encuentra en ningún lado. Eres realmente increíble, la verdad. Bueno, Yuzu, mira, este ha sido realmente todo mi regalo por mi parte. Realmente, realmente yo espero que sigas comiendo muchos más, que sigas adelante, o sea, tú sabes que cuentas con mi apoyo para cualquier cosa. Y, pues, eso, o sea, básicamente que tengas muchos éxitos, que todo te salga absolutamente bien. Y, pues, ya sabes, te quiero mucho. Te quiero mucho, güey. Por cierto, Yuzu. Sí. ¿Quieres saber por qué te había pedido que vinieras a Discord? Sí. ¿Por qué? ¿No te haces una idea? No, no me hago ninguna idea. ¿Por qué esto va para YouTube? ¿En serio? Sí. Ay. Ay, me he... Hombre, a ver, yo sé que quizás puede parecerte un poquito raro, un poquito feo, puede que no te guste, puede... No, 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 sino que, o sea, la verdad, o sea, he tratado de todo corazón, en serio, dar todo mi empeño, ¿sabes? En que por lo menos tengas un rato muy bueno de felicidad, que estés feliz, ¿sabes? Que eso es realmente lo que a mí me gusta, ¿sabes? Me gusta que estés bien, me gusta que... Ves lo que te digo, o sea, el tipo de persona que eres, y básicamente esto, vuelvo y repito, a pesar de que ya lo he dicho muchas veces, te deseo el mejor cumpleaños, el feliz cumpleaños de, mejor dicho, o sea, de todo el mundo mundial, como diría. Yo te quiero mucho, wey. Yo te quiero mucho, Yusul, la verdad. Te aprecio tanto que, o sea, no sabes que en este momento estoy abrazando el celular. Ay, amigo. Y bueno, ¿quieres decir algo antes de terminar el video? Chico, no se imagina. Mega es la mejor persona que pudo ver existir. Medio tuto en el coco, ¿no sabes? Y siempre lo va a hacer. Voy a llorar, wey, en serio. Alguien más importante que Mega, para mí, no, chico. Mega es... La pirámide, bueno, una pirámide... Voy a ir de 300 metros, ¿vito? O más kilómetros, kilómetros. El espacio, en la costa que está Mega. Bueno, Yusul, mira. Esto lo vas a ver probablemente en un rato. Lo verás mañana, pero lo vas a ver sí o sí. Te quiero mucho. Y realmente... O sea... Es que imagínate, o sea, no... No encuentro realmente palabras para describir realmente lo mucho que te quiero, ¿sabes? Lo grandiosamente importante que ha sido. Te lo he repetido. Yo sé que me vuelvo ya hasta cancillo y todo, pero, 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 pero... Pero, la verdad, o sea... La verdad... ¿Qué puedo sacar de todo esto? O sea, feliz cumpleaños de parte de todos. Te queremos mucho. Sobre todo eso. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.